Bienvenidos queridos amigos y bueno, estamos en un nuevo video, parece que no se ve nada, pero es porque estoy cayendo, no se que pasa con esto eh Ah vale, creo que como todavía no empieza la partida puedes flotar, bueno puedes volar, entonces yo estaba cayendo en el vacío Ahorita parece ser que ya vamos hacia arriba o que estamos quietos, no se, pero bueno, acaba de empezar la partida, ya tenía que no veníamos aquí a un PvP Games Entonces dije, bueno, vale, me agrada la idea de venir a un PvP Games, vale, esto siempre me disgusta un poquillo lo de los puentes, que estén todos mal hechos Por el hecho de que, vaya, tanto para ti como para el otro se les dificulta, obviamente el chiste es ese, no, que se dificulte un poco el llegar al otro lado Pero, o sea, vaya, que hacer los puentes más, más bonillos, más guapetones, más, más acá coqueto, ¿no? Este, este me mata, me lo cargué, me lo cargué, eh, vámonos, parece ser que se había comido ya su manzanita porque no, no me derropeó ninguna Vaya tacaño que era el compañero ese, eh, no nos quiso dejar ni una manzana, eh, vámonos, a ver, espero que no me, no me agarre nadie Eh, vale, yo sigo poniendo de dos bloques en dos bloques, eso está bastante mal, eh, vamos, uy, muy buena, muy buena del compañero Y fue el mismo que matamos, eh, ojo con eso, ojo con eso, ojo con eso, este quiere pasar, este quiere pasar, y digo quiere porque no pudo pasar No pudo pasar, eh, vaya, que no, o sea, en teoría si lo, si, si, trae una manzana, eh, me la debería de dar, ¿no? al matarlo Por ahí acaba de pasar uno, eh, ojo con eso, ojo con ese compañero que ya pasó, eh, por ahí se aventó un puente por arriba Vean, eso es, ya está el puente hecho, ya para qué vas poniendo más bloques, ¿no? Eh, pero bueno, a ver, a este, a este no lo vamos a cargar Eh, 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 vale, nos mató, al parecer no nos lo cargamos, pero el puente para ese lado ya está más que hecho Entonces, aquí podemos avanzar bastante bien, vean, eso está muy bien, eh, que pongan esos bloquecillos ahí Eh, vamos, eh, vamos, 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 dos versus uno, dos versus uno, nos cargamos a uno, nos cargamos Uy, y llegó el compañero a salvarnos, eh, nos salvó porque me iba a matar el otro, eh, me iba a matar el otro Eh, vamos, eh, uh, que me tiraron un flechazo, no sé de dónde, eh, pero Vamos, eh, vamos, pasa, vale, pasamos, por si llegan a matar al compañero, nosotros vamos a vivir, ¿no? Eh, nos vamos a llevar bastantes bloquecillos porque, eh, lo bueno es que aquí se regeneran los bloques Entonces, aquí, si, si yo paso, eh, vale, aquí debe de haber pods de esto, esto, genial Ah, vale, no, no, no es esto, son las de estas Y, vale, vamos a tomarnos una pod de velocidad Y nos llevamos otras dos por si acaso, ¿no? Eh, ok, ahora sí, ya, si pasamos, vean, empuje, empuje, empuje Y para abajo, para abajo que se fue el compañero Eh, salimos bastante bien librados de aquí Y ahora sí podemos ir, eh, haciendo esto, o sea Aquí ya es más, bastante más sencillo, eh, hacer esto de ir colocando La lana por todos lados Y esto es por si llegase a, a, a morir yo Eh, uy, vale, que este tipo, eh, casi nos quita el, el puente, eh Esa lana azul creo que es de nosotros, ¿no? Eh, vale, y si dejan, digo, para que podamos pasar los demás Eh, estaría bastante bien, ¿no? Vamos, que, por donde es, por donde llegamos hacia la parte de arriba, eh Eh, y este tipo, ¿por qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué está tapando, eh? Eh, hmm, creo que este, no, vale, esta es la, la, la púrpura La púrpura, o sea, ¿para qué está tapando a ese tipo? O sea, ¿qué rayos le pasa, eh? ¿Qué rayos le está pasando a ese tipo? Y, bueno, viene este otro Que, vale, lo, lo podemos mandar a, a volar Eh, bastante lejillos Acá abajo hay uno Sí, ciertamente había uno aquí abajo Y, bueno, no, no está haciendo ni siquiera el intento por querer matarnos Eh, vamos a comer, vamos a comer Y, bueno, lo bueno fue que nos trajimos unas pots de velocidad Entonces, podemos avanzar bastante rápido Yo creo que vamos a avanzar de este lado Y, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Pero, compañero, pero, uy Que nos matan, que nos matan, que nos matan, que nos matan Eh, vale, ahí viene uno rojo también de, de, de los de nuevo Uh, nos tiraron, nos quitaron las pots de velocidad Que nada más nos quedó Vale, ganamos, ganamos la partida Bueno, esta vez pudimos ayudar al equipo, eh Otras veces ni siquiera hemos hecho nada Ahorita trajimos una, una de las lanas Wow, estos ya estaban aventando su puente aquí Por la parte de arriba para llegar a, a la otra lana, eh Estaba bastante bien Estos ya estaban protegiendo bastante bueno aquí Estaban quitando todo, pero, eh, vaya Más o menillos, ¿no? Espero que les haya gustado, compañeros Y, bueno, nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!